Música Y fuego, fuego, que levante la mano el que tenga fuego Que me pase la llama, que me quemo el dedo Cuando agarro el tuquero esto es un fuego, fuego, que te quema los pelos Fuego pa' la nena que le gusta patinar, fuego pa' los pibes que le gusta extorsionar En la ruta con los pibes todo el mundo va a flachar Con el caucho y la cumbia nadie morirá Fuego pa' la nena que le gusta Y sale, y sale, y sale, y sale, al debajo que tiene el poder Y moca, y moca, y moca, este canto que te hace flachar Y moca, y moca, y moca, prende una vela y ponete a bailar Música 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 Sáves que te estoy queriendo, mi amor Música Que no hay tiempo ni explicación Pa' todo esto que siento Música ¿Será que me estoy enamorando y el miedo queda atrás? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!